Corte 44 En contraste, del 1 de enero al 19 de mayo de este año, el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses realizó 115 autopsias de personas que murieron a causa de una arma de fuego en Tlaquepaque. Además, en las últimas dos semanas se registró el asesinato de cuatro taxistas. Corte 44 Corte 44